Siempre se había hecho que tú aplicabas alguna especialidad. Sí. O sea, ese examen es el examen para hacer nuestra especialidad. Y siempre tú ibas dirigido, o sea, de que un ejemplo, yo quiero ser ginecólogo, voy a aplicar para ginecología, piden tanto puntaje. Y pues, o sea, ese mismo día que tú haces ese examen, ya te dicen cuándo sacaste, pero ahí no te dicen si quedaste o no, pero ya tienes como que un aproximado. Y este año no vas a elegir cuándo haces el examen, vas a elegir después. ¿Pero elegir qué? La especialidad. Ah, ok, o sea, tienes que hacer un examen, por así decir, global, y después eliges, ¿o cómo? Ah, ahora sí. O sea, ese examen siempre va a ser global, el mismo examen lo hace todo México. Ajá. De hecho, yo fui, este sábado saqué ficha y fui la 12.000. Ajá, y de que eran las 10 de la mañana, y íbamos en el 12.000, la página bien saturada, y tengo amigos que fueron el 38.000. A la encha. Y o sea, de que por horas, o así una hora, ya era el 38.000. Y creo que ese día fueron 50.000. O sea, somos un chorro de aspirantes, y pues de toda la competencia que tenemos, estamos así. Y este año sacaron esa convocatoria que nos cayó de peso, porque vas a elegir una especialidad después, y por ejemplo, literal vas a decir, ¿para qué me alcanza? O sea, de que saqué 5, 22, ah no, saqué 60, y yo quiero medicina interna o algo así, entonces checo, todavía queda para medicina interna, ah, ya no queda, ah, pero queda para otras. Ya va a ser una opción de que me espero al próximo año y aplico otra vez para lo mismo. ¿Y eso no se podía en los exámenes anteriores? Solamente podías elegir una vez, antes, y ahora ya vas a poder tener más opciones de elegir otras especialidades, pero el detalle es que hay personas que no queremos otra especialidad. Sí, o sea, ¿qué opinas de ese sistema en general? Porque a mí se me hace un poquito extraño, ¿no? Que como que metan a todos en la misma bolsa si la gente se quiere dedicar a cosas distintas. Pues, yo soy en antiguo, o sea, ¿para qué cambian eso? Y de perdida ya mi mentalidad ya iba a algo de que tengo, voy a aplicar para esto, necesito tal puntaje. Y ahora es de que, a ver cuánto saco. Es capaz y es contraproducente, ¿no? Sí, o sea, es como de que muchos van a decir, ah, pues yo quería esto, pero quiero ser residencia, me voy a otra que me alcanzo. Ajá, o por ponerse a hacer algo, a lo mejor agarran algo y se terminan quedando en eso, y se terminan sintiendo como que tristes o incompletos en su vida. Sí, o sea, está bien loco porque, por ejemplo, me preguntas cómo me siento en ese momento de mi vida y me siento perdida, o sea, y siento que no soy la única persona. Sé que siempre ya tenía que estar preparada para este momento, pero siento que nunca lo voy a estar preparada. No, no, es como ser padre acá. O sea, por más que quieras prepararte, nunca vas a saber qué es hasta que estés metiéndote los chingas. Y sientes que nunca avanzas, sientes que todo se te olvida. Todo eso, o sea, estudias y dices, casi no estudié. No se te hace en cuestión de educación educativa. Un poco apresurada la carrera de medicina. Que yo sé que es bastante larga, pues, pero a lo mejor y yo tengo un concepto de que siempre están, o sea, que nunca tienen tiempo libre. Que está ese estigma, ¿no? En la carrera. Ajá, en la gente. Más que nada, la gente que no estudia medicina siempre está como que, los de medicina siempre están de que, ah, voy a no dormir nada. Traigo la bata puesta, traigo un café en la mano. Bueno, entonces, no sé, no sé qué opinas tú como estudiante. Cómo sientes la carrera ya que la terminaste. Porque obviamente cuando vas entrenando, pues, no te percatas de muchas cosas. Inclusive todavía tienes como que ese amor, esa pasión. Que quién sabe si se va eliminando con el tiempo, ¿no? Pero, ajá, puede cambiar tu percepción, al menos a nivel educativo, de qué sucede ahí. Y qué podrías cambiar, pero no sé qué opinas acerca de eso. Creo, pues, eso de que siempre damos que no dormimos y la bata. O sea, pues, sí, es cierto. Literal, o sea, llegas a medicina y te gusta el café y te tiene que usar el café. Yo he escuchado gente que sí se mete acá cosas bien densas, ¿eh? Para no dormir. Sí. Bien, bien pasó. ¿Qué es lo más loco que has escuchado? Que se hayan metido. Ajá, de que acá crack. Ay, no, porque imagínate que pase algo. Sí, está peligroso. Yo creo que nunca he estado con alguien que sepa que se haya metido algo muy fuerte. Siempre es como que café, que andan desvelados. Monster. O pastillas. Porque utilizan las pastillas inteligentes. De que, por ejemplo. Ah, sí, sí. Creo que sí las ubico. No sé de dónde, pero sí. Por ejemplo, usan mucho el metilfenidato, que es un medicamento que lo utilizan para los niños que tienen hiperactividad. Creo que en Estados Unidos, de hecho, está... Son como drogas inteligentes. Ajá. Entonces, muchas veces los estudiantes de medicina consumen esos medicamentos para, según, retener más o aguantar más estudiando. Ser más eficiente, supuestamente. Pero en lo personal, no se me hace algo cool. No se me hace algo cool porque, como es un medicamento, cualquiera puede tener algún efecto adverso. O sea... No te puedes volver dependiente también. Sí, o sea, todo eso. Y aparte, a mí hasta a veces me dijo, estoy abusando del café. Ya, tengo que bajar. Sí, o sea, yo a veces sí me siento culpable del café, la verdad. Sí. Yo, por ejemplo, despierto y estoy toda zombie, literal. Soy el zorrito de... El que está sentado acá todo eso. El de la cintita, sí. Soy el zorrito, sí. Sí. Mirando el universo. Y me tomo una taza de café y ya como que... Ajá, vamos a ir muy bien. Y ya como a la segunda, ya ando corriendo, haciendo todo. Y más porque a veces estamos, por ejemplo, aparte de ser estudiante de medicina, eres joven. Sí. O sea, y que quieres tener una vida perfecta con todos los estereotipos que hay en todas las redes. De que quieres hacer gimnasio, quieres cuidarte la piel, quieres tomar mucha agua. Ajá, ir al nutriólogo. Ir al nutriólogo. Tener mascotas, tener pareja. Ajá, regar tu plantita. Sí, o sea, no. O sea, cada quien tiene su personalidad diferente, entonces sí es... Es complicado. Sí es complicado ese estilo que a veces uno dice es de que quiero hacer todo. Y te amaneces un día, cafecita, hacer ejercicio, mis seis horas de estudio, mi servicio. Y así te avientas unos dos días, pero después de que odio mi vida, no sigo... No, no se fue. Es que es muy complicado. Y así te avientas unos dos días. Gracias.